Bueno, en primer lugar, ¿qué tal estáis llevando el grupo, la plantilla, todo este tema de los positivos? Dio Burki, en primer lugar, esta semana pasada a la Humano, no sé cómo está el título en cuanto a los entrenamientos durante la semana y demás. Bueno, al final, tristes por ellos, porque no es una situación muy agradable, pero bueno, desde aquí les mandamos todo el ánimo para que se puedan recuperar lo antes posible. Y luego, pues en el tema con el grupo, pues con muchas precauciones, entrenando por grupos e intentando preparar el partido de la mejor manera. Fernando, una pregunta obligada. Todos sabemos la dificultad que supone ganar en un escenario como Valdegas ante un rival de la antigua de Real Madrid, aunque bueno, el Cádiz ya lo ha hecho esta temporada. ¿Qué hay que hacer para tratar de sorprender a un equipo que, por cierto, ayer ya daba cuenta del Inter? Bueno, al final son grandísimos equipos, todos lo sabemos. Prácticamente, si quieres tener alguna opción, tienes que hacerles un partido muy sólido, un partido en el que les haga sentir incómodo todo el partido. Creo que vienen de jugar un partido en el que ellos se jugaban mucho esta temporada, aunque bueno, creo que igual no han tenido tanto desgaste porque estuvieron con un jugador más mucho tiempo. Pero bueno, nosotros tenemos que mirar a nosotros, saber qué es lo que tenemos que hacer, lo que hacemos bien e intentar explotar nuestras virtudes. Fernando, muy buenas. Quiero preguntarte por ti y por cómo te estás encontrando, porque parece que estamos viendo al mejor Fernando Pacheco, ¿no? Bueno, bien. Me encuentro muy bien, la verdad. Te he dejado atrás ya los problemas físicos que arrastré la temporada pasada, sobre todo al final. Y bueno, contento de volver a sentirme bien, a sentirme al nivel que creo que tengo que estar y poder ayudar al equipo. Hola, Fernando, ¿qué tal? No, te quería preguntar si estos dos partidos que tenéis por delante es el primer gran reto de los rivales a los colegios que habéis enfrentado, ¿no? Pero si es el primer gran reto de la temporada, ¿no? El Madrid-Tamal de Bebas y la Real, que está absolutamente lanzada, que es el equipo líder de primera. Sí, la verdad que son dos partidos muy complicados. El Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo. Y luego la Real Sociedad, que creo que está siendo el mejor equipo de la liga a día de hoy. Entonces, bueno, se va a ver un poco la evolución del equipo. Creo que estamos en línea ascendente y debemos seguir así. Y bueno, tenemos dos rivales, dos huesos duros, en el que nos va a exigir la mejor versión de nosotros si queremos tener alguna posibilidad de sacar un buen resultado. Hola, Fernando, buenas tardes. Quería incidirte un poco en la pregunta que te decía Robert antes. La temporada pasada nos vimos al Pacheco, que estamos acostumbrados a ver. ¿Fue tema físico? Cuéntanos un poco qué pasó, por qué nos vimos al mejor Pacheco, sobre todo en ese tramo final de temporada. Bueno, sí, como tú dices. Creo que fue al final, antes del confinamiento, creo que mi temporada estaba siendo buena. Que hubiese sido la mejor, un poco peor que otras temporadas, se puede discutir. Pero creo que hasta el confinamiento mi temporada estaba siendo buena. Y luego a raíz del confinamiento, pues nada, vuelvo, cometo un error, me expulsan, me pierdo un partido, vuelvo y juego prácticamente un partido contra Sassona en el que no tengo prácticamente trabajo. Y luego contra el Atlético de Madrid en el que me lesiono y ya no puedo volver con el equipo. Porque al final, bueno, que no volví, está claro que no volví a mi nivel, pero al final tampoco tuve muchos partidos para demostrarlo. Porque me expulsaron en el minuto, no me recuerdo muy bien, pero muy pronto. Luego no tuve mucho trabajo contra Sassona y contra el Atleti. Creo que fue un partido que estuve bien, sin más. Entonces, bueno, al final son cosas que pasan. Al final en el fútbol siempre hay altibajos. Tienes que afrontarlos y sobre todo superarlos, más en una posición como la nuestra. Y eso me hizo más fuerte, me hizo valorar mucho todo lo que tienes y lo rápido que se puede perder. Y nada, al final son cosas que te hacen madurar. Sí, muy bueno, Fernando. Yo si no estoy equivocado con los datos que tengo, creo que es la primera vez que vas a poder volver a Malvegas. A jugar allí, porque la temporada pasada, como tú mismo acabas de decir, te lo perdiste. ¿Es para ti un partido especial el volver allí? Sí, sí, claro que sí. Al final pasé allí muchos años, llegué siendo un niño, tuve la oportunidad de ir subiendo en categoría, crecer. Y es un club al que le tengo muchísimo cariño, es el club que me formó. Y bueno, siempre se podía volver a donde has pasado mucho tiempo. Fernando, por mi parte, ¿cómo se ha digerido un poco durante la semana ese espectacular comienzo ante el Valencia y luego la segunda mitad en la que incluso casi se pierde el partido? Bueno, al final nos fuimos muy fastidiados porque después de la primera media hora que hicimos, que nos pusimos con una ventaja importante, las sensaciones que el equipo transmitía. Sabemos lo que es fútbol, al final nos enfrentamos a un buen equipo que tiene buenos jugadores, ellos salieron a la segunda parte mejor que nosotros, nos superaron. Pero lo que no puede pasar es que si te empatan, lo que no puede pasar es que en el descuento en cuatro minutos nos creen dos ocasiones tan claras. Luego es fútbol, hay una parte para cada uno, bueno, lo que no puedes, lo que no hayas ganado en 90 minutos no lo pierdas en tres, ¿no? Entonces eso es algo que debemos incidir, obviamente saber que en la segunda parte no estuvimos a nuestro mejor nivel y lo hemos hablado, ya lo sabemos, que hay que hacer para mejorar, para corregir. Porque, bueno, nosotros siempre hemos sido un equipo, sobre todo, que cuando se pone por delante el marcador es muy difícil que le puedan dar la vuelta, ¿no? Entonces debemos seguir en esa línea y que no vuelva a pasar este tipo de cosas. Fernando, hoy yo creo que nos vamos a preguntar a todos por lo mismo, ¿no? Por Maradona, desde el punto de vista personal, un poco, ¿qué ha significado la figura de Maradona en el club? Pues la verdad que ayer fue una noticia muy triste. Creo que al final todos los aficionados de fútbol lo conocen y lo han admirado ellos desde pequeño. No tuve la suerte de verlo quizás tanto en directo, ¿no? Como a las generaciones de hoy en día, pero siempre he oído hablar de él y siempre he oído, he visto muchísimos vídeos de él y la verdad que es una noticia muy triste de mandar el pésame a toda su familia y nada más. Sí, tienes la sensación, Fernando, de que es un poco el partido del sábado, el volver a empezar después de haber ganado en Valladolid y es un marco de trabajar con Diz y hacer una muy buena primera parte del otro día o la segunda parte que no es buena, ¿no? No sé si tienes la sensación otra vez de que tenéis que volver un poco a empezar. Bueno, al final es como todo, esto es una maratón, es importante ir sacando puntos, sabemos que vamos a un campo muy complicado, pero ya hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera, si hacemos las cosas bien, si estamos a nuestro nivel y tenemos que buscar eso, ¿no? Ir allí, hacer un partido difícil, aprovechar las opciones que tengamos y seguir la línea, ¿no? De competir contra cualquier rival, sin importar quién tengamos delante. Sí. Señor, adelante, Vitoria. Sí, señor, adelante. Os enfrentáis al Madrid que viene de perder en Liga 4-1 contra el Valencia y de empatar contra el Villarreal. Se podría decir que no está en su mejor momento. ¿Cómo enfrentáis vosotros el partido? Bueno, este tipo de equipos al final, recuerdo que fueron al Camp Nou que les estaban con mucha crítica, que no estaban en un buen momento y ganaron allí, ¿no? Creo que al final Real Madrid nunca hay que darle por muerto, está claro que igual no ha empezado la Liga de la mejor manera, pero bueno, ya demostró el primer partido de ayer que fue muy superior al Inter y no va a poner las cosas, seguro que muy, muy complicadas y va a ser un partido muy difícil, pero nosotros lo sabemos y estamos preparados para enfrentarnos a ellos. Sí, Fernando, te quería preguntar porque hay jugadores, por ejemplo, ayer que creo que tú conoces bien, ¿no? Que destacaron, como Lucas Vázquez, como Mariano. Te quería preguntar qué gana que pierde el Madrid sin Benzema, sin Sergio Ramos, que son las dudas, y si para vosotros la receta sigue siendo un poco irles a buscar, a presionarles arriba, no dejarles pensar mucho, o quizás hay que trabajar con otro plan teniendo en cuenta el equipo que se tiene enfrente. Bueno, al final de esos clubes, está claro que Sergio Ramos y Benzema son jugadores top mundiales, pero es que los que no juegan habitualmente también son jugadores muy, muy buenos, ¿no? Que jugarían en cualquier otro equipo, ¿no? Entonces sabemos que ellos después de este partido seguramente habrán recuperado bastante confianza, saben que no tienen mucho margen de error en la liga y espero un partido muy, 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 muy difícil, ¿no? En el que, como nosotros no estemos muy metidos desde el principio, muy juntitos, en el que le pongamos las cosas complicadas, va a ser muy difícil sacar algo de allí. Vale, chicos, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.